Desde nuevas armas hasta el equilibrio de armas, esto es Toffer News Soy perfectamente consciente de que esto ya lo viste en 44 y medio canales Pero vamos a experimentar con este nuevo proyecto Toffer News es un nuevo proyecto donde Toffer con camisa y corbata y sus colaboradores Van a darte las noticias de Call of Duty Mobile Le mando un saludo muy especial a mi secretaria que la tengo aquí apuntada Que me mando todo este listado de cosas nuevas Empecemos amigos Claramente hay que darle nuestra jiribilla, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestro buen humor Y todo eso Vamos a poder disfrutar de la AUG, arma mítica Obviamente le van a poner otro nombre porque no tienen los pantalones ni el dinero de comprar los derechos de ponerle AUG Le van a poner AGR Se viene el escudo balístico amigos, el de Black Ops 3 Va a estar disponible también en el próximo pase de batalla Va a estar completito ¿Alguien le interesa ver? Bueno, si a ti si te interesa ver, tendremos también nueva clase Reaminación Te estarás apareciendo ahí porque ya no se lea, estoy un poco inútil Uy 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 amigos, tendremos también desde el otro lado del estudio Tendremos una nueva pistola, tendremos la Desert Eagle a través de desafíos de temporada Cuántas veces les pedí una desgraciados, cuántas veces Tendremos también nuevos personajes, tendremos a Bellican, Urban Tracker, Capt, Price y Ghost Mucho ojo con eso, también tendremos nuevas gafas de visión nocturna Mucho ojo con la visión nocturna mis pilingas Nuevo modo nocturno, ¿en qué mapas va a estar disponible? Va a estar disponible en Crash Summit ¿Hacky Yard? ¿Cómo? Ah ok, abajo dice nuevo mapa Hacky Yard Voy a poner a trabajar mejor la secretaria porque si no conoce cómo soy Tendremos también amigos nuevos accesorios de armas Tenemos una DRH, tendremos la munición hueca, aumenta la capacidad del cargador para la DRH Ya que vieron que está rotísima La Kilo Ball, tendremos también la bomba térmica, quema continuante al objetivo No entendí nada Buffs y nerfeos amigos Equilibrio de armas para los que no entienden Se ha aumentado la precisión de dispersión de balas de la Cordite Ya hacía falta, la mataron, la liquidaron, la funaron, la eliminaron Por favor, que regrese el subfusil Mejora la estabilidad de la Razorback ¿Cómo que Razorback existe en el juego? El retroceso horizontal reducido y rango de daño medio aumentado Para arriba, para arriba se va ese mugrero Estabilidad mejorada de la Fennec Reduce el retroceso horizontal y aumenta ligeramente la vertical Ojo que la Fennec La Fennec de por sí es un arma un poco ahí Pispireta Pispireta le voy a llamar Y bueno, ahora vamos a tener que reducir el retroceso En fin Aumenta el daño de la AK-117 en la parte superior del pecho Y mejora la capacidad de combate de rango medio Ya querían levantarla de la tumba amigos La AK-117 Ya que ya la mataron hace 5 temporadas o 6 O 7-8 Mira, optimización de la trayectoria de la BK-57 Y mejora su estabilidad A ver si por fin la podemos ver de regreso en el meta La BK-57 Que en algún momento era, por cierto amigos Mi arma favorita Después se la fue a la basura Reduce al alcance y densidad de balas de la KRM De esta escopeta amigos Que estamos viendo mucho, mucho, mucho Enigualada Se va a ver afectada Ya, ya, pues vamos a ver como se hace Reduce la distancia del daño de la BK-15 Se dieron cuenta que estaba rotísima en competitivo Reduce la distancia del daño de la ECO Que también estaba por los cielos Reduce la duración de la katana y aumenta la energía requerida Bueno, la katana se vio mucho al principio Después ya no tanto En fin, también Se reduce la duración del escudo transformable Y aumenta la energía requerida Durante el... La energía requerida Y se redujo la duración de la bomba de choque Amigos Esas son las cosas que tenemos registradas Para el día de hoy Tenemos nuevas armas Nuevos mapas Buffeos Nerfeos Etcétera Repito que eso ya lo viste en 54 canales y medio Pero Hoy vamos a estrenar esta nueva sección Que solo se quedará Solo y si Solo si Solo si Tú Quieres que se quede Quieres que se quede Amigos Muchas gracias Eso es todo por el día de hoy Por su noticiero De Call of Duty Mobile Yo soy Toffer Y esto fue Toffer News